Avanza informativo El Consejo Técnico Asesor del Cerro del Fortín busca recaudar fondos para el cuidado de las áreas naturales de este lugar, mediante la venta de bolsas hechas con lonas que se utilizaron en las campañas electorales pasadas. El activista José Manuel Mireles presentó su libro Todos Somos Autodefensas, El Despertar de un Pueblo en el Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPRO. Los detalles de esta y más información a las 20 horas. Que pase una excelente tarde.